La mañana de hoy diferentes representantes de los sindicatos de trabajadores de las empresas mineras en el departamento del Cesar hicieron plantón aquí frente al Ministerio de Trabajo de la Ciudad exigiendo garantías que lo respalden frente a una posible masacre laboral. Precisamente estamos exigiéndole al Ministerio de Trabajo como entidad garante de los derechos laborales que cumpla sus compromisos, que no abandone o que no deje abandonado a estos trabajadores que en su mayoría, el 90% se encuentra enfermo, que trabajadores de la industria minera, de la empresa Carbone de las Aguas, Consorcio Minero Unido y Prodeco hoy se sienten vulnerados porque el Ministerio de Trabajo amenazó manifestando a través de su viceministra Isis Muñoz de que va a autorizar los despidos colectivos. ¿A qué se debe esta masacre laboral como ustedes llaman? Pues, el Grupo Prodeco, como todos lo saben, presentó y le fueron aceptadas la renuncia a los títulos mineros por parte de la Agencia Nacional Minera. Sin embargo, todo esto debe cursar a través de unos trámites que todavía deben llevar un tiempo como tal para que se den, para que cursen. Levantamiento de trabajadores enfermos con su condición de salud, levantamiento de esfuerzo a los líderes sindicales, despidos colectivos que tienen que cursar todavía, hacer su trámite, pero todo esto debe ser con vigilancia del Ministerio del Trabajo. Y, desafortunadamente, nosotros como trabajadores o como sindicatos, hoy en día lo que le estamos pidiendo es eso, que se cumplan de manera objetiva todos los procesos, todos los trámites. No le diga a la empresa, señores, hagan lo que tengan que hacer porque nosotros vamos a autorizar los despidos colectivos. Y esto es porque la empresa hace un plan de retiro voluntario para que los trabajadores se retiren voluntariamente, renuncien a todas sus condiciones de salud y demás derechos que tienen, pero se acojan a las sumas de dinero que ellos les están ofreciendo. Entonces, todo esto ha llevado a más de 5.000 trabajadores hoy en día que no tengan trabajo. ¿Cuáles son las garantías que ustedes en este caso tendrían como trabajadores y de las cuales no están disfrutando ahorita mismo? Bueno, nosotros tenemos aquí trabajadores enfermos. Estos trabajadores enfermos gozan de lo que se llama fuero de estabilidad reforzada o de salud. Trabajadores que sabemos la condición de salud no les va a permitir trabajar en otras operaciones, en otras empresas. ¿Qué queremos? Que el derecho a la salud se respete. Que a estos trabajadores se les pueda reubicar en diferentes puestos de trabajo. La empresa todavía tiene operaciones, la empresa todavía trabaja, o sea, todavía se mueve en la mina Calenturita, en la mina La Jagua, todavía tiene operaciones. Hay trabajadores que estamos aquí con la condición para cumplir cualquiera de esas funciones y la empresa prefiere tercerizar, contratar a través de otra bolsa de empleo a trabajadores para que hagan nuestras funciones. Y nosotros no tenemos el derecho al trabajo, entonces se está vulnerando el derecho al trabajo, se está vulnerando el derecho a la salud y queremos que esas garantías. Estamos aquí, compañeros y a los audientes, tratando de cómo nos escuchen los trabajadores y la comunidad en general, de cómo las multinacionales hoy, en cabeza de Prodeco, Glencore, Drummond, cómo quieren acabar a esos trabajadores que hoy nos encontramos enfermos. Porque simplemente de estar enfermos ya hoy nos encontramos como un desecho para las empresas y no debe ser así. ¿Ustedes lo que exigen, digamos, es su derecho al debido proceso, a trabajar dignamente? Claro, nosotros lo que estamos diciendo en estos momentos a los compañeros de Prodeco es que se le den la oportunidad de seguir trabajando. No estamos diciendo que estamos al 100% ya desechados. Tenemos nuestra patología, pero que hoy no es posible que digan que no podemos seguir laburando cuando nos sentimos todavía útiles para seguir ejerciendo nuestro trabajo. Es lo que queremos hoy es que se nos respete nuestro puesto de trabajo y no que el ministerio hoy también se esté prestando para despedir a los trabajadores que nos encontramos en esta situación. Carlos, pero en realidad la masacre laboral sería a las personas que se han deteriorado, digamos, de salud o en general. Es general. Simplemente y más no adianta que esto no se le está reconociendo las patologías a los trabajadores que hoy nos encontramos. Que se debe respetar. Entonces hoy la empresa está tratando de cómo levantar el fuero circunstancial que tenemos los trabajadores para ser despedidos y no debe ser así. ¿Cuáles son las garantías que ustedes en estos momentos exigen como trabajadores? Nosotros es que se nos respete el derecho al trabajo, se nos respete el derecho a la salud y que se nos respete el derecho a ser trabajadores dignamente como debe ser. ¿Ustedes en estos momentos se encuentran, se sienten inestables, digamos, en cuanto a lo que representa para ustedes el hecho de pronto de quedar sin trabajo? Exactamente, porque adicionalmente, como les decíamos nosotros a ustedes, nos encontramos enfermos, están enfermos los trabajadores, que hoy cuando salgamos despedidos por otra vez más, vamos a ser peor todavía, porque ya no vamos a estar prácticamente en el sistema de salud como lo venimos estando en estos momentos. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchas gracias a ustedes por estar acompañando a nosotros en este proceso. Y mis compañeros del público. Listo.